El curso que estamos desarrollando sobre la verdad católica frente al liberalismo y al socialismo, que pretende ser una invitación a la reflexión sobre la red pública y el bien común, empezó por una clase introductoria a la problemática y luego desarrollamos tres perspectivas tomando autores del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que se ocuparon del asunto. Primero, el padre Rosmini, en su ensayo sobre el socialismo y el comunismo. En segundo lugar, don Juan Donoso Cortés, en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Y, por último, Auguste Nicolás, en su libro sobre el protestantismo y todas las herejías en su relación con el socialismo. El abordar estos tres autores tiene para mí una doble importancia. En primer lugar, una importancia doctrinal, porque creo que estos autores enfocan el problema desde principios auténticamente cristianos, desde los principios de la fe católica. Y, segundo, una importancia histórica, porque a veces se desconoce, y lamentablemente se desconoce, la existencia de este pensamiento, un pensamiento vigoroso, profundo, que confronta a estas ideologías del liberalismo y del socialismo desde la fe católica desde sus mismos orígenes, desde los orígenes de esta ideología, creo que es decir. Es decir, no hay que esperar mucho tiempo para que el pensamiento católico se haga cargo de esta problemática y establezca principios sólidos para enfrentar la cuestión. A mediados del siglo XIX ya tenemos un núcleo doctrinal firme, y no sólo por autores que se ocupan del tema, sino también en el propio magisterio de la Iglesia. De manera tal que el desconocer esto sería como desconocer el propio tesoro y la propia riqueza acerca de la cuestión. Y me parece importante que tengamos conciencia de la existencia de una tradición, de pensamiento, en la que uno puede apoyarse para abordar con solidez este pensamiento cristiano, iluminando este aspecto de la cultura, que es la vida social, política, jurídica, económica, desde la fe. El lema de la Fundación de Santana es presencia de la fe en la cultura. Y si hay un aspecto de la cultura de hoy día en el cual la luz de la fe parece hacerse poco presente, es precisamente este aspecto político-social y político-jurídico que hace a las doctrinas del socialismo y del liberalismo. Pero hoy la clase se va a situar básicamente en la perspectiva que en la primera clase presentamos como de la tradición cristiana. Por eso vuelvo al fresco del Palacio de Siena, del Palacio de la Señoría de Siena, que habíamos comentado brevemente en la primera clase. Y vamos a tomar como ilustración de esta clase quinta, básicamente esta imagen, donde aparecía una alegoría del gobierno cristiano, imposible sin las virtudes teologales que están allá las tres encima de la figura que simboliza a la República Cristiana, en este caso a la República de Siena. Las virtudes cardinales que la acompañan a ambos lados y, sobre todo, la justicia que estaba emblematizada acá y que es la virtud central del orden político y social. Un orden social, cristiano y auténticamente humano no puede basarse sino en la virtud. Pero si es cristiano, no son las virtudes humanas, sino en las virtudes cristianas. El tema de esta clase de hoy es la tercera posición y la contrarrevolución vertientes de una problemática y sus equívocos. La ubicación de este tema podríamos decir que es un intento de retomar el hilo de esa reflexión del siglo XIX que hemos presentado y actualizarla para problemas que surgen después, como este de la contrarrevolución o de la tercera posición. Pero para entrar en el equívoco que estas expresiones pueden introducir, me parece que nada mejor que empezar por hacer una exposición conceptual lo más clara posible de los pseudo-principios o errores comunes al liberalismo y al socialismo. Porque no se puede entender en qué podría consistir una tercera posición o en qué consistiría una contrarrevolución si no se entiende qué es lo que estas dos posiciones tienen de núcleo sólido común. Esto es lo que también suele olvidarse. Y pareciera que la alternativa política pasa por lo uno o por lo otro. Bajo el nombre de liberalismo, socialismo, de derechas y de izquierdas, de conservadores y progresistas, o lo que sea. Y toda la política discurre por ese cauce. Cuando en realidad eso es la desviación y la deformación, la corrupción esencial de la vida política. Las dos cosas. Juntas. Pero para verlas juntas lo importante es entender lo que tienen en común. Y esto es lo que voy a tratar de exponer en la primera parte de la clase y después voy a hacer una reflexión sobre los dos temas que figuran en el título. El primer pseudo-principio común es el de la disociación de lo temporal y lo eterno. Y eso es la hipoteca protestante que, como decía muy bien Nicolás, es la raíz del liberalismo y del socialismo. ¿Qué quiere decir con la disociación de lo temporal y lo eterno? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hace el hombre en la vida del tiempo de este mundo no tiene en realidad relación real, no tiene nada que ver con la vida eterna. ¿Y esto es lo que sostiene el protestantismo? Sí, señor. La doctrina predestinacionista del protestantismo y la doctrina de la gracia extrínseca y corínseca supone que el hombre en sus obras no puede hacer nada que lo vincule a la vida eterna. Las obras del hombre son siempre humanas, son siempre corruptas y no pueden ser otra cosa. Entonces, en su acción, ¿a qué tiene que dedicarse? ¿A buscar la santidad? ¿A buscar la plenitud de la vida cristiana? Nada de eso. Todo eso es anatema para la mentalidad protestante. Tiene que dedicarse a las tareas meramente seculares que son las únicas que están al alcance del hombre. Y eso sería la verdadera humildad y la verdadera actitud cristiana. De ahí que el protestantismo promueve un macizo secularismo allí donde se implanta. Este secularismo traspuesto a mentalidad inmanentista es un núcleo sólido común del liberalismo y el socialismo. Pero ahora ya no desde esta perspectiva teológica protestante sino como inmanentismo naturalista y racionalista. Este es el segundo punto que he puesto allí. Esta disociación de lo eterno y lo temporal que va en contra de esto. El orden cristiano temporal y el orden de la virtud cristiana basado en la verdad y en el bien auténtico vincula el tiempo con la eternidad. Eso es lo que desaparece en la disociación protestante. El iluminismo no hace más que profundizar esto. ¿Por qué? Porque en el fondo como naturalismo y racionalismo que es niega todo orden sobrenatural y lo único que nos queda que es el siglo el tiempo la historia la inmanencia. Este principio del inmanentismo naturalista y racionalista es la hipoteca iluminista en la cual se basan tanto el liberalismo como el socialismo. Este inmanentismo ¿qué significa naturalismo? Entender el naturalismo es fundamental para ubicar tanto el liberalismo como el socialismo. Y naturalismo es el rechazo y la negación de todo el orden sobrenatural de toda la realidad sobrenatural. Adviértase que no significa necesariamente ateísmo eso lo analiza muy bien Donoso Cortés en su ensayo porque es compatible ese naturalismo con el deísmo con el panteísmo y con el ateísmo. Con el deísmo es decir un dios que ordena el mundo pero que es absolutamente impotente para intervenir en el tiempo. ese es el dios del deísmo el dios de Loc el dios de Kant la naturaleza ordenada por Dios funciona por sí sola no hay ni revelación ni gracia ni sacramentos ni iglesia solamente hay naturaleza que se despliega a sí misma y que por sí sola se identifica con qué con lo que Dios ha ordenado y se acabó eso es naturalismo. En esa perspectiva la historia ¿quién la hace? El hombre y solo el hombre las decisiones del hombre son lo que hace la historia Dios no puede intervenir en la historia aunque se afirme que hay un dios pero es un dios que no interviene en el tiempo seguimos en la disociación el tiempo es competencia exclusiva del hombre esta es la consecuencia fundamental del naturalismo el naturalismo llevado al plano del conocimiento se llama racionalismo es decir no hay más conocimiento de la realidad que el que la sola razón alcanza queda descartada la luz de la revelación la sabiduría divina participada lo único que existe la luz de la razón es el lema común de liberalismo y socialismo una razón autosatisfactoria que en sí misma es suficiente y es completa para que el hombre alcance sus propios fines de aquí se deriva un tercer núcleo común que es el secularismo y el laicismo ¿qué quiere decir esto? en clave iluminista porque de ese iluminismo naturalista y racionalista se deriva todo lo que voy a enunciar a continuación no son más que aspectos de lo mismo primero que nada el secularismo ¿qué quiere decir esto? que la vida del hombre en el tiempo no tiene más fines que los fines inmanentes o los fines temporales esto grava enormemente en la actualidad sobre la noción del bien común pareciera que no hay más bien común que el bien común temporal y por una consecuencia inexorable del inmanentismo ese bien común temporal queda degradado finalmente a bien común material y de eso se trata en la política y nada más que de eso el deterioro la corrupción de la noción del bien común procede básicamente de este secularismo de este laicismo fíjense el principio secularista es que los individuos subjetivamente pueden ocuparse de cosas que pretendan que son fines trascendentes pero la realidad humana en el tiempo social política jurídica solamente tiene que ver con qué con lo temporal está claro la idea de una trascendencia queda subjetivizada individualizada y remitida a la esfera del capricho de cada quien eso es propio del liberalismo y el socialismo no sostiene otra cosa está claro porque los dos se afincan en qué en la concepción secularista de la vida social política jurídica económica no hay más fin insisto que el fin temporal si usted no discute esto lo anticipo para la segunda parte de la clase sino que se afinca y después trata de mediar entre socialismo y liberalismo tomo del liberalismo la idea de la democracia y de la libertad del socialismo la idea de que hay que preocuparse por los pobres y entonces armo un intermedio virtuoso y encima le pongo el nombre de doctrina social católica o de democracia cristiana o de quien sabe qué cosa eso si está en la misma perspectiva del inmanentismo secularista no es ni puede ser cristiano de ninguna manera y no es un intermedio de nada y no es una tercera posición de nada es una de las infinitas variantes posibles en el continuo liberalismo socialismo y nada más que eso que por otra parte de ordinario se mezclan entre sí porque son antagónicos solo parcialmente el laicismo es una expresión del secularismo porque el laicismo qué quiere decir tanto el principio del laicismo como el principio de la neutralidad religiosa del estado son principios que proyectan el secularismo o sea la vida pública no tiene nada que ver con la eternidad ni con fines trascendentes tiene que ver solamente con lo inmanente esta es la concepción laicista usted al estado lo tiene que separar radicalmente de toda religión de toda identidad religiosa y sobre todo de toda referencia a lo trascendente el laicismo insisto no es más que una proyección del secularismo y puede darse en grados distintos ¿socialismo y liberalismo son laicistas? claro que sí los dos los son en su entraña y lo han sido históricamente militantemente laicistas otro elemento común muy profundo importante es el concepto de la autoliberación humana yo en la clase pasada hice alusión a los freethinkers ingleses de finales del siglo XVII liderados por Bolingbroke el gran inspirador de Voltaire estos autores llaman librepensadores librepensadores fíjese cuando usted dice la palabra nosotros estamos acostumbrados a oírla ¿no? un librepensador ¿qué quiere decir semejante cosa? porque la libertad el libre arbitrio es un atributo de la voluntad no de la inteligencia y el pensamiento parece que es cosa de la inteligencia ¿está claro? el pensamiento no es libre ni no libre es pensamiento porque es actividad de conocimiento si es sano el pensamiento en cuanto a actividad de la inteligencia está llamado a determinarse por el ser de las cosas y a buscar la verdad no es libre la inteligencia de sostener lo que caprichosamente se le antoje a quien a ella no porque ella no tiene antojos la inteligencia no tiene deseos la inteligencia no es una facultad apetitiva si nosotros le atribuimos libertad al pensamiento es que subordinamos el pensamiento a cierta voluntad ¿está claro? y a esa voluntad la queremos liberar ¿de qué? la voluntad es lo que es auténticamente libre pero es libre en cuanto puede elegir inteligentemente el bien no en cuanto caprichosa y en cuanto absolutamente autónoma encerrada en su propia subjetividad de querer eso no es una voluntad libre es una voluntad esclavizada al orgullo y a la soberbia del hombre la voluntad es la que o el deseo es lo que dominan al pensamiento si el pensamiento es libre porque la inteligencia insisto no es libre de decir esto o aquello la inteligencia es tratada por el ser y lo primero que hace el libre pensamiento es eso desvincular la inteligencia del ser de las cosas porque se declara antidogmático en materia teológica antimetafísico es decir separa la inteligencia de la verdad revelada y de la verdad natural y entonces la inteligencia es libre no es libre es esclava del capricho del hombre de la soberbia del hombre ese es el libre pensamiento el libre pensamiento es se autoproclama liberación del dogma liberación de la metafísica que también es dogmática liberación ya lo decía Kant ¿no? Hume liberó del sueño dogmático la liberación ¿de qué? de la tradición toda la tradición es un error del que hay que desprenderse liberación de la autoridad la autoridad nos subyuga nos esclaviza nuestro pensamiento se libera de toda autoridad por sí mismo se elige en la autoridad suprema ¿está claro? y liberación de toda autoridad de toda tradición finalmente liberación de todo orden que trascienda a la propia voluntad humana soy yo el que pone el orden en esta es lo que se llama Kant la autonomía del hombre adulto que ha pasado de la niñez y por lo tanto ya no tiene que ser regido por normas que le vienen de fuera por ejemplo que viniesen de Dios tiene en sí mismo la ley que lo ha de regir es autónomo se rige por sí solo autonomía que quiere decir una independencia del hombre respecto de algo superior o exterior el hombre es el que por sí mismo se autodetermina fíjense ustedes que por qué me fui al libre pensamiento porque en el libre pensamiento lo mismo que los concienciarios alemanes que son poquito posteriores se llaman concienciarios los libres pensadores alemanes se dan este nombre concienciarios es decir los que tienen conciencia y al mismo tiempo difunden entre los hombres la conciencia de que de que el hombre con su sola razón es la fuente de su liberación y de su progreso y de su salvación está claro crean conciencia concientizan o como dicen en español día conciencizan generan conciencia acerca del del progreso de la vida social bien me remonté a esto ¿por qué? porque allí existe ese ideal de la autoliberación humana el hombre está llamado a liberarse ese liberarse de todo esto que he dicho es en última instancia desprenderse de Dios ¿no? hay una triple expresión usada por la tradición católica alemana para referirse al abismo de esta pseudo liberación primero libres de la iglesia después libres de Cristo después libres de Dios finalmente ¿no? y estas tres cosas son inseparables entre sí porque la iglesia es la iglesia de Cristo que es su cabeza y Cristo es Dios de manera tal que liberarse de la iglesia termina siempre siendo ateísmo militante ¿sí? eso es una una caída necesaria desde el orden moral religioso espiritual ¿sí? esa liberación la opera ¿quién? el hombre solo él es su propio liberador ahí está el mito liberal y socialista de la autorredención humana ¿está claro? cuando hablamos en política de liberalismo y de socialismo lo primero que hay que atacar es esto la idea de que con la política manejada humanamente recordemos lo que hemos dicho antes de naturalismo racionalismo secularismo laicismo ¿no? con la política manejada humanamente inmanentísticamente el hombre soluciona todos los problemas del hombre el hombre se libera a sí mismo el hombre se salva a sí mismo y entra en la vía del progreso indefinido un sexto elemento fundamental es el igualitarismo antijerárquico y el anarquismo he puesto yo ahí no me refiero acá a los anarquistas como Baskunin Kropotkin o Proudhon no me refiero al anarquismo como variante particular de la ideología inmanentista social acá hablo de anarquismo en un sentido etimológico que es inseparable del igualitarismo antijerárquico lo que hay tanto en el liberalismo como en el socialismo es el odio de toda jerarquía natural de toda jerarquía que pertenezca al orden del ser por eso la palabra igualdad es común a unos y a otros hay un igualitarismo liberal hay un igualitarismo socialista pero liberal y socialista son igualmente igualitaristas igualmente el igualitarismo quiere decir no reconocer la jerarquía del ser de las cosas Dios encima del hombre primero que nada y segundo la jerarquía en el orden humano jerarquía de autoridad en la familia en la vida social en toda sociedad humana en la iglesia fíjese como el protestantismo de nuevo acá es la raíz porque antes del igualitarismo liberal socialista está el igualitarismo protestante está claro abolidor de toda jerarquía eclesiástica que a lo sumo se conserva como una jerarquía administrativa pero sin fundamento ontológico se entiende lo que digo una jerarquía administrativa en la iglesia evangélica arbitrariana de Alemania tiene gente que se llama pastores gente que se llama obispos pero no es jerarquía son designaciones administrativas que hace la asamblea de los creyentes para que este cumpla esta función y esta otra función y nada más antes las hacía el príncipe las designaciones como la de cualquier funcionario del estado en el origen ¿por qué es anarquismo este espíritu antijerárquico este odio de la jerarquía es anarquismo ¿por qué? porque niega el principio ¿está claro? un principio siempre es algo jerárquicamente superior a lo que le es subordinado ¿está claro esto? ya sea en el orden del ser en el orden del conocer en el orden moral en el orden político lo que tiene razón de principio es lo que es superior a lo que le está subordinado si usted niega la jerarquía se acabó el principio ¿cómo se dice negación del principio? negación de la primacía negación del orden que se basa en un primero se dice anarquía ¿está claro? la anarquía no es otra cosa que eso supresión del principio arje quiere decir principio en griego ¿sí? anárquico es el que niega el principio no es principio esto tiene que ver también con la idea de la autodeterminación y autoliberación por supuesto donde no hay principio yo soy el que pongo o establezco lo que es y lo que no es lo que se llame orden lo que se llame el orden aparente el orden superficial accidental que lo determino yo lo determinamos todos igualitariamente dialógicamente según una dialógica racional diría hoy día Habermas ¿no? que es un mecanismo de convención social democrático para que todos determinemos lo que es y lo que no es ¿sí? esto se llama así esto se llama así esto es esto esto es aquello la ley es esta la ley es esta otra es una determinación que no brota de un principio ordenador brota simplemente de la voluntad autodeterminante del hombre esto es liberal y es socialista sí señor las dos cosas porque fíjense que ese espíritu antijerártico de la libertad entendida en sentido inmanentista de la igualdad entendida en sentido inmanentista que no es igualdad de la dignidad personal de todos los seres humanos es la igualdad de todos en el orden social político jurídico que borra que borra toda jerarquía ¿está claro lo que digo? hoy día es fácil entender esto porque hoy día vivimos las consecuencias prácticas de esto ¿está claro? la familia implica un orden jerárquico natural pero hoy día eso se procura borrarlo ¿está claro? no hay orden entre el esposo y la esposa no hay orden entre los padres y los hijos no el orden es malo la jerarquía es antidemocrática es contraria a la libertad todos están llamados a ser absolutamente equiparados en la ley según su capricho subjetivo hasta el punto de que cada uno puede determinar quién es o qué sexo tiene por su propio capricho o voluntad ¿está claro? aún los niños también pero no están bajo la letea paterna no, ¿qué van a estar? el Estado los libera de eso ¿está claro? el Estado liberal socialista les da la libertad perfecta para ser lo que se les antoje es decir para no ser nada no para ser lo que son el igualitarismo antijerarquio y el anarquismo son seguidos por el democratismo otra cosa en que son uno el liberalismo y el socialismo los que tenemos memoria de lo que se ha llamado la época de la de la guerra fría sabemos perfectamente que tanto el bloque liberal occidental liderado por los Estados Unidos como el bloque soviético hacían alarde de democracia igualmente ¿no? todas las repúblicas de Europa bajo la Unión Soviética se llamaban repúblicas democráticas la república democrática alemana la república democrática polaca esto es de repúblicas democráticas ¿sí? porque la verdadera democracia es democracia socialista ¿o no? y del otro lado son son los campeones de la democracia universal la democracia por encima de todo la bandera de la democracia ¿sí? la democracia para el mundo bien todos son democráticos lo que quiero decir es que la democracia es un valor fundamental tanto para el socialismo de todo tipo no solamente el socialismo democrático occidental también el socialismo soviético y para el liberalismo uno percibe democracias distintas sí, sí, sí pueden tener diferencias diferencias de matices en el tipo de organización ¿pero en qué se basan? en la soberanía del pueblo por eso llaman democracia esta soberanía del pueblo de nuevo es un principio radicalmente anticristiano porque la soberanía del pueblo entendida en sentido inmanentista ¿qué quiere decir? que el pueblo es la fuente de toda autoridad es la fuente de toda ley y el pueblo somos hombres o no después hay que ver qué tergiversaciones caen sobre la palabra pueblo si el pueblo es honesto y no aquellos si el pueblo tiene que estar organizado así o asá yo llamo pueblo solamente al que es democrático liberal o solamente al que es democrático socialista el pueblo son estos o son aquellos el pueblo son los que piensan así o los que apoyan a fulanito pero no los que apoyan a menganito después vienen todas las las identificaciones del pueblo el pueblo es lo que usted quiera pero el pueblo lo que es fundamental es esto el pueblo somos seres humanos y si el pueblo es el soberano estamos afirmando el principio inmanentista antropolátrico anticristiano antropolátrico digo que cae en la idolatría de la naturaleza humana el hombre es Dios antropolátrico anticristiano de que no hay autoridad por encima del hombre el populismo el democratismo son versiones de la antropolatría porque absolutizan al hombre bajo el nombre del pueblo sí pueblo libre pueblo social pueblo liberal pueblo socialista pero el pueblo es el hombre y el pueblo convertido en Dios es tan anticristiano como una élite de déspotas ilustrados convertidos en Dios además las dos cosas son siempre inseparables porque ya sea en la democracia liberal ya sea en la democracia socialista comunista siempre hay una disociación de la humanidad ¿está claro? están los iluminados llamados a gobernar que son los dirigentes del proceso revolucionario liberal o revolucionario socialista y está la masa que debe ser iluminada otra cosa común es lo que puede decir el conflictivismo y la disociedad la sociedad destituida del bien común un efecto del democratismo del anarquismo de la abolición del orden de la jerarquía ¿cuál es? que la sociedad es concebida simplemente como un grupo de sectores en conflicto es decir como una no sociedad como una disociedad la sociedad es la lucha entre antagonistas esto lo plantea el liberalismo por supuesto porque para el liberalismo están los arraigados a la tradición y al antiguo régimen y los partidarios de la democracia y entre los dos necesariamente tiene que ver que conflicto es el conflicto entre el liberal progresismo y el conservadurismo y eso es inherente a la democracia liberal desde sus orígenes su primera forma en Inglaterra es una cámara de comunes dividida en qué en liberales y conservadores ¿no? ¿qué? y el socialismo hace lo mismo divide a la sociedad en los unos los partidarios del orden social transformador progresista y los otros que se atienen a sus privilegios ¿no? los defensores de los privilegios los defensores del orden antiguo que es el orden antisocial y estamos en la misma la sociedad siempre está disociada entre los revolucionarios y los antirevolucionarios que deben ser suprimidos porque van contra la sociedad en su conjunto y contra el progreso hasta tal punto es eso característico de la mentalidad socialista que donde predomina una mentalidad liberal socialdemócrata digamos así cualquier sector que no encaje del todo en eso es a nivel público a nivel de la consideración general de la opinión pública circulante y bienpensante es considerado como algo deleznable despreciable así nomás no interesa si tiene votos o no tiene votos lo único que importa porque ahí se contradicen a civismos pero no del todo escuchenme esto lo digo pensando el otro día estaba viendo en la televisión francesa un programita que presentan siempre libros escritores pero estaban presentando una novela y hablaba el novelista con el conductor del programa y estaba explicando de que trataba la novela pero hablaban de cierta mentalidad política de Francia con un desprecio olímpico porque no era claro una mentalidad que no es ni liberal ni socialista lo que llamaban ellos una nostalgia nacionalista antidemocrática de corte neofascista ya con eso una serie de anatemas que están así acumulándose independientemente de lo que de lo que hablasen pero ya son anatemas que descalifican inmediatamente aparte de la población francesa pero por qué y porque no están en el pensamiento ilustrado simplemente porque no encaja perfectamente en el esquema de la ilustración liberal socialdemócrata eso es todo bien la disociedad permanente porque una vez que usted instaló el principio de la revolución instaló la disociedad porque ahí viene el otro el revolucionarismo que es la radical liberación de todo lo dado cuando usted instala el principio revolucionario necesariamente divide la sociedad está claro a partir de allí hay los unos y los otros eso opera per se opera por si solo quiera usted o no quiera cuando acá entre nosotros a las orillas del río de la plata aparece el nombre de revolución allá por 1810 en la ciudad de la santísima eternidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires aparece el nombre de la revolución inmediatamente se genera la disociedad si ustedes estudian la historia del reino de indias en el plata en lo que fue primero la gobernación de Buenos Aires después el virreinato del río de la plata parte del virreinato del río de la plata la sociedad con toda su complejidad y riqueza de gente de distinto origen étnico de distinta tradición cultural propia y específica a pesar de los conflictos particulares que pudiese haber es una sociedad es una totalidad que tiene unidad armoniosa en pos del bien común y tiene paz social ¿está claro lo que digo? a partir de 1810 que viene una continua sucesión de guerras de golpes de estado de inestabilidad constante pero además de qué de tirios y troyanos ¿sí? los unos y los otros dentro de la misma sociedad por eso lo primero que genera es una guerra civil porque se llama guerra de la independencia es primariamente una guerra y una guerra civil ¿qué va a ser? ¿está claro? o el obispo de Salta don Nicolás Vireda del Pino que quería la continuidad del régimen virreinal era menos rioplatense nacido en Asunción del Paraguay ¿no? era menos rioplatense que don Manuel Belgrano nacido en Buenos Aires que iba con el ejército mandado por la Junta a reprimirlo y que lo encarcela y lo manda a preso ¿qué es eso si no es una guerra civil? ¿está claro lo que digo? le insisto el nombre de revolución introduce la disociación lo quiera usted o no lo quiera le guste o no le guste porque a partir de que usted instala la mentalidad revolucionaria se sigue que la humanidad se divide entre los que están con la revolución y los que están contra la revolución esa división que solamente vale dicha por el verbo chocarme el que no está conmigo está contra mí ¿está claro? eso se lo arrogan los hombres un grupo de hombres como si ellos fielden Dios y ese es el espíritu de la revolución ¿está claro esto? de nuevo estamos en una inmanentización de lo que es trascendente y sin eso el espíritu de la revolución no se entiende para nada los revolucionarios se autodivinizan esto es lo que quiero decir entonces o usted está con ellos y es bueno o usted está contra ellos y es malo como si ellos fuesen Dios todo revolucionario se está bien otro elemento común es el capitalismo el capitalismo ¿cómo? los socialistas son capitalistas por supuesto ¿a alguien le cabe la duda de eso? a ver ¿qué es el capitalismo? como todas las cosas si uno no tiene una si uno no se para a tratar de entender ¿qué es? ¿no? eso que es el hábito socrático ¿qué va a ser? ¿qué es esto? si uno se pone a pensar ¿qué son las cosas? usa las palabras sin saber lo que dice esa es la realidad ¿no? capitalismo como el mismo nombre lo indica es primero que nada la idea y la actitud de acumular capital es decir riqueza material que permita ejercer poder está claro una conocimiento muy elemental primaria esa acumulación de capital puede hacerla un estado puede hacerla los particulares pero el principio capitalista es hacerse poderoso a través de qué de los bienes materiales es claro eso ¿no? es hacerse poderoso a través de los bienes materiales en el fondo es poner la confianza en qué en la riqueza eso es el capitalismo si usted pone la confianza en la riqueza en los bienes materiales usted es capitalista capitalismo no quiere decir defensa de la propiedad privada eso es otra cosa eso no es capitalismo la propiedad privada además hay que ver cómo se la entiende ojo porque la propiedad privada en el liberalismo y en el socialismo está siempre supeditada ¿a qué? al estado revolucionario del que he hablado recién que es el que organiza la sociedad a lo que podemos llamar el constructivismo lo puse después ¿no? el constructivismo ingenieril de la sociedad y el destauramiento de la humanidad eso tiene que ver con lo que yo dije recién de las élites gobernantes y la masa gobernada ¿no? pero el estado liberal o socialista es un estado que construye la sociedad primer modelo el estado liberal inglés del siglo XVIII el Reino Unido ¿qué es lo que hace? organiza un capitalismo industrial y financiero primero el financiero para poder financiar el industrial eso sería el nombre de revolución agrícola y revolución industrial la revolución agrícola es nada más que un paso para darle mano de obra a la revolución industrial la constitución de la banca capitalista o sea de la banca usuraria es el instrumento primario para poder fomentar la revolución industrial ¿quién organiza eso? el estado claro que sí el estado liberal sí señor porque tanto el estado liberal como el estado socialista son constructivistas de la sociedad no tienen la noción sana humanamente sana y única compatible con la fe cristiana de que el estado está para gobernar es decir para regir según el orden a la vida social regir quiere decir en latín enderezar hacer que las cosas sean conformes a qué a lo que es justo al derecho pero el derecho no lo establece el estado en cambio acá sí tanto en el liberalismo como en el socialismo y por eso los dos son constitucionalistas el orden de la sociedad no existe hasta que existe la constitución ¿está claro? un conjunto de leyes o de instituciones organizadas por quienes por los hombres eso es lo que organiza el estado sin eso no hay sociedad ordenada como si no hubiese un orden que trasciende al hombre y que está en toda sociedad la ley natural desaparece la ley eterna divinamente revelada ni hablemos desaparece y todo es sustituido ¿por qué? por una constitución establecida por los hombres sea el régimen liberal inglés sea el régimen de los soviets de obreros y campesinos liderados por el soviet supremo de toda la Rusia ¿está claro? el régimen que establece la constitución y que construye la vida social esto es común al liberalismo y socialismo fíjense cuando hablamos de capitalismo insisto puede ser un capitalismo de estado la unión soviética no fomentaba un capitalismo de estado o pretendían ser pobres como estado pero no competían a nivel mundial con la gran potencia liberal capitalista pero los dos eran igualmente capitalistas y esto quiere decir los dos eran igualmente materialistas he puesto en el J el materialismo que es la primacía de la materia de donde se deriva el economicismo donde hay economicismo hay materialismo y el materialista no puede ser siendo economicista ¿qué quiere decir esto? materialismo es entender que la primación tológica de la realidad está en el mundo material está en la materia no en el espíritu esto es parte del mismo de la misma rebelión ateísta porque Dios es espíritu proclamar la primacía de la materia es invertir el orden de las cosas y pero lo material no es importante lo material es relativamente importante como medio para la vida del hombre pero no es ni el fundamento ni el origen ni el fin de la vida humana cuando usted piensa de manera capitalista de Estado o privatista pero capitalista cuando usted piensa de manera economicista la economía es la que lo decide y lo dirime todo si queremos ordenar la vida social tenemos que partir de la economía está claro economía entendida en el sentido inmanentista e iluminista de sistema de apropiación de los bienes de producción y de distribución de esos bienes si economía es el fundamento de la vida social entonces usted piensa materialistamente claro que sí aunque no se diga materialista pero si piensa en la realidad solo en base a la economía en lugar de entender que todo lo que es producción distribución consumo de bienes y de servicios de orden material es nada más que un instrumento de la vida moral del hombre y que está necesariamente subordinado al orden moral al orden político que es el de la autoridad legítima al orden jurídico que es el de lo justo objetivo bajo la ley de Dios sino de entender que la primacía pasa por ahí por la virtud y fundamentalmente por la virtud teologal que es la base de todas las virtudes morales ¿sí? si usted no va a entender eso que el fundamento del orden de la vida social pasa por ahí entiende que pasa por la economía es materialista es socialista o es liberal quiera o no quiera de nuevo le parezca o no le parezca el ilustracionismo sustituye la moral por la ideología esta es otra consecuencia común al liberalismo y al socialismo como expresiones del iluminismo ¿qué quiere decir esto? la ideología sustituye la moral sí señor usted es bueno si piensa de modo progresista basta con eso su conducta la decide usted si cada uno es libre de vivir como quiera ¿está claro? ¿importa conocer la verdad? no importa ¿importa conocer tener virtud y obrar justamente? eso depende depende de las circunstancias además a veces hay que ser injusto porque si no no hay progreso ¿está claro? y toda revolución liberal o socialista justifica sus crímenes porque son para el progreso y sus desórdenes y sus injusticias está bien esto es injusto pero sirve para progresar listo se acabó ya está ahora cuando usted tiene eso es llamado el ilustracionismo ¿qué es lo que hace de usted un hombre bueno? que es ilustrado que tiene la luz de la sola razón y se libera entonces de toda todo el lastre dogmático de la religión cristiana del pensamiento metafísico de la tradición de la autoridad heredada de la autoridad dada ¿no? eso de la autoridad me hace acordar al Mephistófeles de Fausto que le dice a un estudiante hablándole del derecho te van a enseñar todas las leyes heredadas todos los derechos de los antiguos pero los derechos con que tú naciste nunca ¿no? como contraponiendo lo heredado y lo dado la tradición como una iniquidad a los derechos subjetivos de cada de cada quien del hombre nuevo pero esto del ilustracionismo fíjense hace poco otro dato televisivo este era en la televisión española también en un programa que hablan de libros ¿sí? y estaban hablando de un librito que se llama Los hombres buenos Los buenos hombres una cosa así la novela también ¿quién son los protagonistas de la novela? son unos españoles del siglo XVIII que se van de España a Francia ¿para qué? para conseguir un ejemplar de la enciclopedia porque en España en la España oscurantista dominada por el poder de la iglesia la enciclopedia había sido prohibida por la Inquisición y entonces se fueron a Francia se consiguieron un ejemplar de la enciclopedia y lo entraron de contrabando por los Pirineos la novela la historieta está y estos son los buenos hombres o sea son buenos no porque obran justamente virtuosas son buenos simplemente porque introducen la enciclopedia en España ¿está claro? eso es un ejemplo de lo que acabo de decir la ideología sustituye a la moral ¿está claro? usted es bueno o malo según como piensa no según como obra la ideología sustituye a la moral dicho sea de paso es cierto que la España del siglo XVIII prohibió la enciclopedia ¿sí? para bien España por supuesto por gracia de Dios eso no significa que los españoles fuesen ignorantes significa que eran inteligentes y sabios con una sabiduría más alta que la ilustración de la enciclopedia que es veneno iluminista y por último se resumen todas esas características en lo que podríamos llamar el anticristianismo común a liberalismo y socialismo porque en cuanto hay que plantear un problema en el cual entra en juego la fe cristiana liberales y socialistas estás de acuerdo ¿no? ahí no cabe duda no hay problema hacen frente común ¿está claro? piensan igual cuando se trata de rebelarse contra Dios y contra su ungido ahí van juntos ¿por qué? porque tienen la misma raíz anticristiana ¿sí? lo que pasa hoy día acá entre nosotros con la llamada ley de aborto ¿no? ahí socialismo o liberalismo populismo o democratismo capitalista se ponen de acuerdo de hecho si vamos al panorama internacional esa norma inigua que despenaliza o legaliza como un derecho en cualquiera de los casos es una iniquidad un homicidio siempre alevoso porque recuerden que en el homicidio la alevosía se mide por la indefensión de la víctima ¿no? si la víctima se puede defender ya no hay alevosía ¿no? si la fuerza del victimario es par con la de la víctima si la víctima está armada si la víctima puede defenderse es otra cosa ¿no? pero cuando la víctima está indefensa como una persona que está postrada en la cama enferma y uno va se le acerca y lo mata ahí hay alevosía ¿no? en el caso del aborto siempre hay alevosía porque la víctima es la más indefensa de todas naturalmente indefensa hasta el punto que tiene que estar protegida ¿no? en el seno materno si no perece hay una indefensión absoluta aunque esto es claro a la luz de la inteligencia humana y del sentido común la ideología revolucionaria lo subvierte lo corrompe lo discute porque absolutiza ¿qué? la voluntad subjetiva de algunas personas ¿está claro? si usted quiere ¿por qué no va a tener derecho a hacerlo? además si eso pone en riesgo su vida ¿cómo no lo va a hacer? ¿está claro? así como dije la delegosía es cierto que en todo crimen y en todo homicidio puede haber atenuantes puede haber es por eso cuando tiene que decir el juez de la causa usted no puede despenalizar en virtud de los atenuantes posibles o eventuales ¿está claro? además ese homicidio no solo es siempre alevoso sino que de ordinario tiene otro agravante que es el abuso de la habilidad profesional para cometer un crimen porque el médico que lo realiza o el profesional que lo realiza en cuanto que hace eso no es médico porque el arte de la medicina es el arte de curar no el arte de matar ahora como quien tiene el arte de curar tiene la habilidad y el conocimiento para hacer eso ¿no? hasta tal punto eso está así que los antiguos griegos paganos a los médicos les hacían jurar que no iban a realizar prácticas abortivas ¿no? porque claro esos eran los que tenían la posibilidad la facilidad para hacerlo por su conocimiento profesional ¿o no? como usted tiene toma un boxeador ¿no? y lo manda a golpear a alguien claro en cuanto agarra a alguien a piñas en la calle por cuenta propia el boxeador no es boxeador pero puede valerse de su habilidad profesional para liquidar al otro en dos segundos ¿no? y para matarlo también porque tiene mucha más fuerza tiene dominio y control de cómo se aplica la fuerza sabe hacerlo ¿está claro? eso es un agravante para el crimen lo mismo pasa con el médico que es un aborto porque no está hablando como médico se está valiendo de una habilidad profesional para cometer un crimen disculpen la discreción pero viene a cuento de este anticristianismo y antihumanismo común de liberalismo y socialismo si vamos a nivel mundial tanto los estados considerados liberales como los estados socialistas han introducido legislación abortiva a lo largo del siglo XX ¿está claro? y la siguen teniendo los estados unidos actualmente Rusia actualmente ¿está claro? como la unión soviética antes y los todos los estados liberal socialdemócratas ahí está de Europa ¿no? en Europa el contubernio liberal socialdemócrata es tan claro que también es experimentable la unidad esencial de liberalismo y socialismo no es una cosa que haya que hacer un gran esfuerzo por discernir ¿no? es una cosa que está a la vista diría yo y ahora me queda brevemente la parte última y voy a mencionar estos dos problemas pero en realidad voy a dejar el desarrollo de esto para la clase próxima voy a concluir esta exposición que he hecho con una lectura y nada más esta lectura pertenece a un libro del padre Julio Meinviel el único autor que voy a mencionar hoy y que voy a citar hoy es el padre Meinviel un sacerdote argentino ilustre del siglo XX lo que ve leer es un pasaje de un artículo que se llama la tercera posición que figura en una recopilación de artículos que se llama política argentina ¿sí? este libro está editado en Buenos Aires en el año de Gracia de 1956 dice así el padre Meinviel la iglesia no prometió nunca sino una felicidad muy relativa en la vida presente porque la tierra es un valle de lágrimas para los ricos y para los pobres para los sabios y para los ignorantes no tenemos aquí ciudad permanente y corremos detrás de la felicidad absoluta que sólo se nos da en la posesión deficiente de la divina visión por otra parte tanto la felicidad absoluta de la vida futura como la relativa de la presente sólo pueden ser alcanzadas si el hombre respetando las relaciones esenciales del universo se coloca en dependencia de las prescripciones ordenadoras de la ley natural y divina fíjense que si uno no empieza por acá por disipar lo que podríamos llamar el ilusionismo inmanentista en la concepción de la felicidad humana cualquier cosa que hable en política puede sumergirse inmediatamente en la mentalidad inmanentista corriente ¿está claro? pero desde hace más de dos siglos el hombre se ha ilusionado con otra fantasía porque como dice Pío XII en el gran retorno a su real fisonomía de criatura que tiene origen y destino en Dios se ha sustituido el falso retrato de un hombre autónomo en la conciencia legislador incontrolable de sí mismo irresponsable hacia sus semejantes y hacia el complejo social sin otro destino fuera de la tierra sin otro fin que el goce de los bienes finitos sin otra norma que la del hecho consumado y de la satisfacción indisciplinada de sus concupiscencias el iluminismo había de devolver al hombre la luz y la felicidad que le habían despojado las tinieblas medievales este ideal esbozado por los filósofos ingleses Hume, Hobbes y Locke y difundido por los sofistas franceses como Montesquieu Voltaire y Rousseau podía expresarse en aquel compendio de principios del iluminado Weishaupt que trae el abate Barruel en sus Memoirs servir a la historia del jacobinismo la igualdad y la libertad dice así son los derechos esenciales que recibió el hombre de la naturaleza el primer ataque a esta igualdad fue perpetrado por la propiedad el primer ataque a la libertad fue perpetrado por las sociedades y los gobiernos los únicos apoyos de la propiedad y de los gobiernos son las leyes civiles y religiosas por tanto para restablecer al hombre en sus derechos primitivos de igualdad y de libertad hay que empezar por destruir toda religión toda sociedad civil y acabar por la abolición de la propiedad en este enunciado está contenido es hasta ahí Barruel describiendo la ideología de Weishaupt en este enunciado está contenido no solo el liberalismo sino también el socialismo en realidad la secta de los iluminados de Weishaupt no hacía sino renovar el programa iluminista de alvijenses cátaros patarinos búlgaros y vegardos y aún de las antiguas sectas de maniqueos ignósticos este programa que constituye el fondo más profundo de las herejías no logró categoría de reconocimiento en las sociedades cristianas sino con el advenimiento del liberalismo y del socialismo que fue proclamado en la revolución francesa porque si bien en esta se afirmó expresamente el liberalismo del hombre burgués también se cultivaron los gérmenes del socialismo es muy significativa la influencia de Barnab y de Babeuf en la revolución como lo ha demostrado Faguet y el mismo liberalismo tal como fue predicado por Voltaire y Rousseau contenía el socialismo y el socialismo de Marx y de Lenin por su parte contenía el liberalismo porque en sustancia una misma cosa enseñan los eleciarcas de la libertad y los de la sociedad aunque proponen métodos diversos los unos quieren llegar al más perfecto y armónico orden social a través de la más ilimitada libertad los otros pregonan que el hombre ha de llegar a la más ilimitada libertad a través de la provisional dictadura del proletariado la doctrina católica sobre el hombre y la sociedad no puede concebirse a manera de una tercera posición que disputaría en el mismo plano con liberales y socialistas ella se opone de manera radical y profunda a aquel principio madre de donde arrancan el liberalismo y el socialismo no hay dificultad en denominar la tercera posición con tal que se la caracterice con aquellos atributos que le corresponden como una posición ubicada por encima de uno y otro error aunque conjugando lo que de verdadero uno y otro pudieran contener a la manera que la cima de un monte superando todos los puntos que se encuentran en el llano en cierto modo los contiene y conjuga a todos hasta aquí la lectura fíjense que el padre Membiel se sitúa en la perspectiva que es la de este curso ¿no? hay una afirmación importantísima en lo que acabo de leer no se puede presentar la doctrina católica la verdad católica sobre la materia social y política como una tercera posición en el mismo plano del liberalismo y el socialismo ese sería el equívoco de la tercera posición un equívoco radical absoluto porque una posición intermedia en el mismo plano no es sino más de lo mismo y si a la doctrina social de la iglesia la reducimos a eso es un poco de liberalismo y un poco de socialismo y nada más y no es doctrina de la iglesia el comienzo que yo destaqué del pasaje que acabo de leer de Membiel nos intuye en una perspectiva auténticamente cristiana la distinción entre lo temporal y lo eterno entre la felicidad precaria y siempre parcial del tiempo y la bienaventuranza de la vida eterna si no partimos de allí cualquier perspectiva política deja de ser cristiana él dice que tercera posición es un término que puede usarse bien pero al mismo tiempo decir que no es una tercera posición en el mismo plano me parece a mí que está insinuando también y es lo que a mí me parece ahora lo digo yo que si bien puede entenderse en buen sentido tiende fácilmente a entenderse en mal sentido porque la opción es básicamente entre dos cosas o entre una visión inmanentista y una visión cristiana no entre tres porque las otras son variantes de lo mismo frente a lo cual y por encima de lo cual está la doctrina de la iglesia por encima en todo sentido por encima porque no es meramente pensamiento humano y está por encima aún de la recta y sana filosofía política y moral está claro la doctrina de la iglesia está por encima también de la buena y sana filosofía porque es palabra de Dios pero está por encima acá mucho más porque estos son dos variantes de un error fundamental no de una sana filosofía de un error fundamental que es actitud anticristiana en su raíz entonces no es una tercera es lo otro es lo opuesto es lo radicalmente opuesto está claro el equívoco de la tercera posición es que fácilmente tiende a hacer aparecer la posición católica como una especie de tomar una cosa de otra un poquito de uno y un poquito del otro con una consecuencia negativa ulterior y es que pareciera que la doctrina social de la iglesia va a la saga de lo que piensan los hombres como si fuese retardada respecto del progreso de la inteligencia humana ¿no? viene detrás y detrás toma de esto y toma de aquello y trata de hacer una especie de cóctel moderado ¿no? una especie de intermedio o de medio virtuoso o de mezcla anodina que termina siendo un si es no es pero eso no puede ser jamás la doctrina social de la iglesia la doctrina política de la iglesia la doctrina jurídica y moral de la iglesia esa doctrina es tan antigua como la iglesia primero que nada y no es una novedad como el iluminismo y es tan antigua en principio como Dios porque no es más participación de la sabiduría divina y de la ley eterna en el orden práctico por lo tanto no es antigua tiene la jerarquía suprema de la eternidad por encima de todo tiempo y de toda circunstancia particular de los hombres por hoy suficiente gracias aplausos